...convertido en un referente del correcto y alto nivel artístico de interpretación de la música y la danza folclórica búlgara. Se han ganado la reputación como uno de los mejores conjuntos folclóricos de Bulgaria. Dentro de sus presentaciones nos mostrarán algunas de la cultura y danza y música de su pequeña Bulgaria en la mayor parte de su capital, Sofía. También saturada de dinamismo, temperamento y movimientos rápidos. En algunas de las costumbres primaverales realizarán el calentario tradicional primaveral del Día de Lázaro Domingo de Ramos y Día de San Jorge. Realizarán también bailes de la región folclórica del norte que simboliza la belleza de la mujer búlgara como una flor colorida y los poderes mágicos de los paluchas en la región folclórica del norte. Fuerte el aplauso para recibir a la representación de Bulgaria en este 17 festival vallarta cerca del folclor internacional en Puerto Vallarta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para Bulgaria!